Y continúa tratando de meterse en la fotografía del título de SmackDown. Un momento, un momento, un momento. Ni crean que se me olvidó Alexa Bliss y Royal Rumble. Esto con Sony es solo una vista previa de lo que le voy a hacer a Alexa Bliss. Porque saben qué? Puede traer al tío Howdy, a Bray Wyatt, la casita de las luciérnagas, lo que le dé la gana. No importa a nadie, ni nadie, ni nada. Ni me va a detener, ni va a detener que es el final de la noche, se diga todavía campeona de Raw, Bianca Belair. Bianca, por última vez, yo soy tu único obstáculo. Y si me dejaras tranquila, quizás no tuviera que recordarte todo el tiempo ese hecho. Yo no necesito al tío Howdy o Bray Wyatt, no necesito a nadie, para reventarte la cara con mis propias manos. Pero no te preocupes, te dejaré bien los ojos para que puedas ver cómo salgo de Royal Rumble como campeona femenina de Raw. Que no se descuide, que no se descuide que Alexa Bliss sabe muy bien lo que está haciendo. Para mí es una gran amenaza al título de Bianca Belair. La veo un tanto intimidada y no la culpo. La verdad es que las cosas podrían salir tal vez mal para la ST, podría ser una pesadilla. Y hablando de pesadillas, pues más bien la pesadilla americana. Que Rock sorprendió a todo el universo de Doug DeBruy la semana pasada cuando anunció que está de regreso el sábado para Royal Rumble.